Música Vengo de un lugar muy especial Donde la tierra enamora el mar Pero hoy te cuesta mi historia De una cintura silenica Y trato en el estudo de la piel Sale de la montaña sin tierra Y su pueblo y el sol dio Su espelda sobre mi amor Vengo de un lugar muy especial Donde la mar se acariciará Vengo de un lugar muy especial Donde la mar se acariciará Y los niños que dan sus seguidos El cielo se encuentra en andar Dicen que a mi todos cuentan historias A los marineros que en el mundo ya están Y que a los músicos que hayan un poco Con sus notas mágicas se cruparán Y por eso hoy pedimos al Cristo Y en los tres cien años de vida Y se han volado la rama que ella Del pueblo y sucia de la salida ¡A los miedos! ¡Sí! ¡Sí! Tengo mi parents' natura ¡Sí! No ha opportune ¡La mañana se acariciará Miedo que sigue al hijo Dando de la actividad Y el rango del surro El cielo se encuentra en Canadá. Desde Telora hasta Regeral, existe una tierra que no hay otra igual. Villados y picos más de un binar, con remos de oro se quieren triunfar. Sigue tu historia, con siglos de gloria, cantas sobre los pies a tu libertad. Que la arbolada bendiga tu alma, ya toma a su gente por siempre. Léganse a amor y paz, contento, vital y so natural. Léganse a amor y paz, contento, vital y soporte. Léganse a amor y paz, tus siervas no limarán. ¡Esta es la voz! ¡Un abrazo! El cielo se encuentra en Canadá. ¡Vamos! 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 A mí lo que me gustaría que esta noche consiguiéramos que la siempre echáramos concibirnos como hacía, pero desde había un grupo, en el 70-80. ¡Gracias! ¡Gracias!